La ficción está repleta de historias de bebidas mágicas que otorgan poder a quien las bebe, también de momias que despiertan luego de miles de años de reposo de maldiciones en sarcófagos. Pero ¿qué ocurre cuando un grupo de arqueólogos abren una antigua tumba de una momia y encuentran un extraño líquido rojizo, del cual más de uno desea beber? Hoy vamos a mirar de cerca el extraño líquido encontrado en una tumba de una momia. Hace más de 2.000 años, en un sarcófago en Egipto, fueron depositadas 3 personas bajo la ciudad de Alejandría. Estos pasaron por un proceso de momificación. Ante la falta de inscripciones en la tumba, las autoridades deducieron que realmente no se trataba de alguien tan importante, pero que sí, tenía bastante poder. Se decidió tomar el sarcófago, así como las momias que estaban dentro, y enviarlos a un museo. Pero esta historia no terminó aquí, cuando comenzaron a surgir las fotografías de este descubrimiento. Rápidamente las personas captaron en las fotografías un líquido rojo donde se encontraban las momias. Por lo que distintas personas comenzaron a teorizar de lo que realmente era este. Algunos afirmaron que en realidad era energía que desprendían las momias, que al beberse se podría adquirir un poder. Por lo cual, decenas de personas crearon una petición online para pedirle al gobierno de Egipto que por favor, les permita beber este líquido rojo que se desprendía del sarcófago. Esta petición actualmente ha sido firmada por más de 30.000 personas. Obviamente, muchos de los que firmaron esta petición lo hicieron en forma de broma, pero seguramente más de uno realmente bebería de este líquido. ¿Pero qué es este extraño líquido rojizo realmente? Según los arqueólogos, esto es aguas negras o de alcantarilla que se han filtrado hasta este sarcófago. En realidad no es un elixir mágico y esto no los dotará de ningún poder. Aunque claro, esto no ha calmado las ansias o exigencias de algunas personas para beberlo. Sin duda esta historia es bastante extraña y todo lo relacionado a las pirámides, Egipto, faraones y momias sigue causando intriga y misterio. Pero quizás algún día descubriremos todos los secretos que se encuentran en este lugar. Pero cuéntame tú qué crees sobre esta historia. ¿Qué piensas que en realidad era este líquido que se desprendía del sarcófago? ¿Te atreverías a beber de él? Dame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hypnos Morfeo.